Fue anunciado el Plan de Reactivación Económica para el Estado de Puebla, que beneficia a empresas que han sido afectadas por el cierre temporal ante la contingencia. De acuerdo a las atribuciones de la entidad federativa en materia tributaria, se anunció la condonación del 100% en el impuesto sobrenómina para empresas con 1 hasta 10 empleados. Para empresas mayores a 51 empleados, la condonación será desde el mes de julio hasta el mes de septiembre con un descuento hasta del 50%. Para empresas mayores a 51 empleados, también serán apoyadas con un diferimiento para hacer su declaración a partir del mes de julio. Se libera a los contribuyentes del pago de impuestos por servicios de hospedaje para el sector hotelero de abril hasta diciembre del 2020. La realización de juegos con apuestas y sorteos quedarán exentos de pagar impuestos de abril a diciembre del 2020. Se anunció apoyo en el pago 100% a la tenencia vehicular hasta el mes de septiembre. El pago de control vehicular se pospondrá hasta el mes de septiembre y para el canje de placa se amplía el plazo hasta septiembre del 2020. Por su parte, la Secretaría de Economía anunció créditos de 500 mil hasta 5 millones de pesos para mujeres emprendedoras, jóvenes, empresarios y pequeñas y medianas empresas poblanas. La Secretaría de Desarrollo Rural anunció recuperación al campo poblano. Además, aseguró que durante la contingencia están garantizados la producción de alimentos de campo. Con información de Seidy Sánchez para Meganoticias, Chanit Cerqueda.